Nubo Entertainment Entretenimiento para Nubo Antes de empezar tengo que aclarar que esta reseña y opinión va a ser sin spoilers Así que no se preocupen y hasta la próxima semana vamos a subir la reseña y opinión pero ya con spoilers Esta película se sitúa después de los acontecimientos de Endgame Nos trae las consecuencias del chasquido, del regreso de la mitad de población que desapareció Y de la batalla final que tuvieron los héroes contra Thanos Vemos como el mundo se está recuperando y como un Peter Parker decide irse de vacaciones para descansar un poco de todo lo que ha ocurrido Así que viaja con su grupo de amigos a Europa Y aquí es donde Nick Fury se le aparece tratando de reclutarlo para combatir una amenaza mundial Para la cual cuentan con la ayuda de un nuevo héroe llamado Misterio El cual dice que viene de otra tierra la cual ya fue destruida por esta amenaza llamada Los Elementales La película Grandes Rasgos es bastante entretenida, divertida, tiene un toque juvenil incluso mayor que la anterior Y la acción y el peligro se sienten mayores también Como mencionábamos sirve como el cierre de la saga del infinito y de la fase 3 de Marvel Pero se podrá decir que también es el escalón para lo que viene No diré por qué porque será spoiler así que hasta ahí me voy a quedar La historia se podrá decir que es fluida, que avanza rápidamente Aunque sí se detiene de repente por ciertas cosillas A fin de cuentas Peter y sus amigos están de vacaciones y pues hay que mostrar parte de sus aventuras El humor de nuevo como ya es costumbre de Marvel llega a ser un poco excesivo en algunas partes Pero no tanto como en otras películas En las partes importantes más que nada donde aparece Spider-Man tal cual no pasan tanto Pero donde está el resto de personajes aunque se encuentren en peligro ya es donde meten esas bromas Las batallas son simplemente impresionantes, son muy distintas a las de Homecoming En especial en las que está involucrado Misterio La manera en la que presentaron sus poderes o todo lo que él hace Me pareció magnífica, es realmente lo que esperábamos De hecho era un personaje que yo pensaba que era un poco difícil de llevar al cine Pero supieron hacerlo muy bien Y ya de entrada hay que decir que es lo mejor de la película Tanto por la forma en la que representaron al personaje Y la química que tiene con Peter Como ya hemos visto en los tráileres, no es spoiler Una especie de mentor como sustituto de Tony Stark Viene muy bien y está muy bien trabajada Algo apresurada, sí De hecho para desarrollarla bien pues habría necesitado meterlo antes Pero pues no era posible Pero nos dan lo necesario para la película Y el desarrollo que tiene el personaje de Peter Después de todo lo que ya ha pasado Realmente se siente como un buen desarrollo Vemos las consecuencias de todo lo que ha sufrido En especial por la muerte de Tony Stark Y no solo él, también el resto del mundo Y no solo Tony Stark, también el resto de Vengadores que están desaparecidos o muertos Hay escenas que sí llegan a tocar emocionalmente con este tema Y realmente entendemos la importancia que tenía Tony Stark Tanto para Peter como para el resto del mundo Las cosas tal vez malas de la película es que repite Por lo menos un par de fórmulas que ya se habían visto anteriormente En otras películas de Spider-Man Y no solo de Tom Holland sino... Se puede decir también de Tobey Maguire Una de estas cosas tiene que ver con el villano de la cinta Tal y como lo vimos en Homecoming Y la otra en relación a Peter Y a lo mejor no es un tanto spoiler porque también se ve en el tráiler Pues este conflicto entre sus labores como superhéroe Y su vida normal de adolescente Algo parecido a lo que ya habíamos visto en Spider-Man 2 de Sam Raimi Y este par de cosas junto con algunas incoherencias pequeñas que tiene Son el problema de la película Hay algunas cosas que también podrían malinterpretarse Debido a que se pasan vagamente O que se explican con otro tipo de cosas Entonces hay que poner atención para realmente entender O simplemente como que te lo dejan a la imaginación Resulta un poco obvio Pero pues no toda la gente lo va a entender obviamente Así que se podría pensar que la película tiene más incoherencias De las que realmente tiene Y otra cosa tal vez negativa también con los personajes Pues tiene que ver con el resto de personajes precisamente Realmente brillan aquí Peter Parker, Quentin Beck, Misterio Se podría decir que Nick Fury, Happy Hogan un poco Pero el resto de compañeros, amigos de Peter Están solo como de relleno No sirven realmente A veces como que llegan a estorbar con las bromas Porque son simplemente el alivio cómico Y personajes por ejemplo como Flash Thompson Siguen sin cuadrar No es un buen Flash por así decirlo Y Ned ahora en lugar de ser apoyo Simplemente va con las bromas y ya De esto se sale Zendaya La cual es... Era Michelle Bueno, MJ La pseudo Mary Jane Porque ya tiene más desarrollo Como el interés amoroso de Peter Y hay que decir que los dos personajes Tienen muy buena química Hablando de Zendaya No quisiera decir que parece Mary Jane Pero sí tiene un toque Cuando está actuando digamos normal Le da ese aire de Mary Jane Pero ya cuando se le ocurre decir alguna tontería O alguna locura a las que A las que nos acostumbraron con el personaje Ya es cuando te rompe la ilusión Ok, es Michelle, punto Pero hay que decir que es un buen apoyo para Peter Y un buen personaje en la película en general Los efectos especiales en su mayoría son muy buenos En especial las escenas que involucran a Misterio Pero sí tiene sus detalles en las que se nota mucho el CGI Pero a pesar de estos detalles que pueda tener de repente Visualmente se ve magnífica En especial en IMAX 3D Que es como la puede disfrutar Y en otro tema también tenemos la música de Michael Giacchino Que ya es costumbre en varias películas de Marvel Se nota más que en Homecoming Simplemente repite temas Hay algunos que los cambia Añade nuevos Que realmente ayuda a alzar las escenas Repito Entre la música y el trabajo que hicieron de audio Junto con las escenas de Las escenas más importantes de Misterio Es una cosa alucinante Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Que sí es una película un poco complicada De hablar sin spoilers Vamos con mi opinión personal y calificación Yo no sé si me ganó la emoción De lo que pude ver O sea, al principio sí avanzó un poco lenta Porque es toda la introducción De repente acelera con ciertas cosas que repites Lo que se puede como que malinterpretar O no se puede entender completamente Pero ya en cuanto empieza la acción Aparece Misterio Es simplemente sorprendente Entonces No sé realmente si con una vez Tuve para hablar Objetivamente de la película A mí me gustó muchísimo Como tal vez se pueda notar Me gustó más que Homecoming No podría decir que es la mejor película de Spider-Man Pero tal vez esté dentro de mi top 3 Todavía no lo sé muy bien Yo simplemente me quedo con Misterio Peter tiene un mejor desarrollo Se nota muchísimo el trabajo Pero desgraciadamente sigue sin ser Peter Parker Que como fan de los cómics me gustaría ver Ya lo habíamos hablado En los primeros videos de NUW Entertainment Que de hecho fueron reseña y opinión de Homecoming Que le falta esa esencia de Peter Parker de los cómics Que al menos para mí Creo que solo Tobey Maguire lo ha tenido Pero en esta segunda película Ya se acercan más Hay algunos guiños Hay que decir que las dos escenas post créditos Son alucinantes Y más que concluir Abren la puerta para lo que viene Así que realmente vale la pena Que se queden por ellas Yo a la película Creo que por ahora le voy a dar un 8-5 Porque me parece muy buena O sea Tiene todo lo necesario para entretener Lo necesario de una película de Spider-Man El villano creo que es de los mejores Que ha hecho Marvel Y repito No solo por la actuación de Jake Sino La manera en la que lo construyeron en la película Porque aparte Entre todas estas cosas Hay conexión con otras películas Del universo cinematográfico de Marvel Pero no diré más Para no spoilear Y repito Si tiene sus detalles Que a lo mejor como fan Estoy minimizando Por eso Necesitaría verla una segunda vez Pero en general Creo que hasta podría entrar Como una de las mejores películas De Marvel Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue haciendo bien Dale manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Dale a la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y siguen en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y para más detalles de la película Esperen el video Con spoilers De la próxima semana Y ya sin nada más que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!